Instagram arroba tester lady Elena Juárez es una mujer que tenía una vida sedentaria y su alimentación se basaba mayormente en carbohidratos. Sin embargo, le dio un giro a su vida cuando su hija de 10 años llegó muy preocupada a su casa preguntándole qué le pasaría si llegara a padecer diabetes alguna vez en su vida. La pregunta de su hija fue algo que puso a reflexionar a Elena y decidió acudir. El médico las alertó y dijo que si seguían alimentándose de la manera en que lo estaban haciendo, podrían desarrollar enfermedades como obesidad y diabetes. Fue así que Elena decidió hacer un cambio en su vida y comenzó a modificar sus hábitos alimenticios. Probó diferentes tipos de dietas pero ninguna le brindaba los resultados que buscaba. Cuando conoció la dieta keto, su vida cambió para siempre. La dieta cetogénica o keto, consiste en dejar de lado los carbohidratos y consumir más alimentos con grasa para, a es y, bajar de peso. Además comenzó a hacer kickboxing así como ejercicio cardiovascular y de fuerza. Increíblemente, la dieta la siguió con una condición, no abandonar su comida favorita, es decir, la pizza. Todo esto lo logró gracias al llevar una dieta baja en carbohidratos y ejercitándose a menudo, nunca pensé que sería capaz de comer pizza en cualquier día. Sin embargo, Elena es una clara muestra de que cuando se quiere, se puede, todo es cuestión de decisión y fuerza de voluntad, adelgazar, perder peso, comiendo pizza, caso real, dieta keto, dieta cetogénica, Elena Juárez, reducción tallas. ¡Gracias!